hola a todos aquí me salió a tan y bienvenidos a revelación persona y bueno nos enfrentamos a las fechas princes antes de comenzar no me acuerdo si no me enfrenté en antes en él a ellas en él en la casa embrujada pero bueno no pasa nada vamos a atacar con python o son bits y listo por el momento mar y no puede hacer nada así que siempre me quiero que el botón y vamos a usar poison no ghost y blasmos la diferencia entre blasmos blasmos y y las las más y las más son las potencias el blasmos es el el más potente de los las de las explosiones toma glasmoor ah ahí viene el tigre de bengala lanzando vientos una especie de guitarra o algo por estilo y por cierto en el anterior capítulo nos enfrentamos nos encontramos con la madre de mar y el cual le tenía una forma de ogro por alguna razón y ahí encontramos el portal que nos llevaba al mundo real y hemos parado en el deva yuga justo cerca del deva system y al parecer todo alguno todos están parece que ido les han lavado el el cerebro a muchos a muchos de los que estaban en el castillo y por supuesto vamos al tercer piso de una sola vez ah y vamos a tomar ciertos caminos ahí se suponía que estaría pero está cerrado y no está aquí sí parece que no se puede acceder acá a esta sala a la sala que en la puerta donde dice que está cerrada sí para acá no se puede la puerta parece se dice se ve que está cerrada y por ende vamos a tomar por estos caminos por aquí no es el camino y enemigos por qué no y nos tapamos con los incubus maui y cupido vamos a atacar con poison bites al cupido flecha al flecha al ikubus y tornado al tornado al maui blasmos y blasmos y blasmos y y o y ¡Ahí está el veneno! Marisol recibe un poco de daño. Poison Bite. Vamos a... Vamos a curar. Vamos a atacar con Poison Ale. Vamos a curar con Mark a Mari. Y Plasmorph, ese enemigo. Lo que deseas. Estás muerto. ¡Perdinando! 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 me escapó al parecer personas de n como que refleja los las alteraciones de estado por lo que noto no se puede no puede atacar así que bueno puede atacar con con una con un arma de juego y listo a este enemigo este enemigo absorbe la magia y ganamos también la la de las experiencias son de los puntos de experiencia también varían según quien te lee nos atacaron por la espalda claro que sí vamos a cambiar de formación y ahora sí vamos al ataque con poison bite y ahora sí vamos al ataque con poison bite en esta zona Bless All Ghost All Blasmos Y... Nada más Tomamos disco de parte de Cerebus Bueno, no les afecta Al menos lo intentamos Y le quitamos el estado alterando a Alana Aunque dicho estado es un... Un estado... Temporal, por así decirlo Y ahora nos ponemos a la ofensiva Toma flechazo Blasmos Eliminado Y listo, ya está eliminado Y Mark aumenta de nivel Y ahora sí Semejante vuelta tenemos que dar Se podría imaginar La vuelta que hay que dar Y bajamos Prácticamente al segundo piso Pero primero tenemos que luchar contra los enemigos Claro que sí Y esos enemigos son los... Snake Tail Vamos a atacar con... Poison Bite Goose All Blasmos Y... Blasmore Blasmos 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 Uno menos, una menos, y solo queda una, bueno, no usamos ataques de fuego de todas formas, y no explosiones, que no es lo mismo, y ganamos, otra victoria para el grupo, y bajamos, vamos por este pasillo, si, estamos en el segundo piso, como ven ahi, y nos topamos con los clones, bueno, o ya me había pintado antes, bueno, no importa, al parecer Jonathan, vamos a ver si tiene ataques que le buscan, lighten, bueno, puede, no, vamos a usar Magi Shield por si acaso, Magi todavía no puede atacar, así que, nos ponemos a defender, Goose All, Blasmos, y Blasmos, Y The Red ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y alán aumenta el nivel está por encima de todos apuesto que este es el no ese no es el camino correcto sí que hay que el camino sí que es bastante largo por lo que veo y miras semejantes figuras que están en la pared el enemigo se ve igual como no bueno ya estamos cerca de las escaleras y estamos en el piso 1 del de bayuga efectivamente hizo 1 camino equivocado de nuevo bueno ya me estaba perdiendo pero bueno para eso está el mapa y vamos a cambiar de persona ya que al parecer tanto cerebus como como waltz está al máximo y vamos a cambiar también la formación a la formación b y listo y ahí ya nos vamos vaya vuelta que estamos dando y tenemos los agentes los agentes bien extraños como ven ahí blasmoor se desea ¡Eso es Ciberagentes, al igual que algunos agentes, los hombres del negro! por los agentes no se pueden reclutar sé que podría no afectarles pero al menos algo que la persona que el personal aumente de nivel bueno más bien lo petrifica lo petrifica que diga petri ice quake hold goz hold vamos a curar a maric y blasmo quake hold ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!